Música Quiero agregar una línea a mi currículum, decir que soy abuelo de Gabriel y de Clarita, Clarita tiene un año y considerando la forma en que se comporta, esperamos que sea la futura presidenta de Chile. Música Agradecer a Félix, a Claxo, a Matías Boch y a la Fundación Juan Boch, bueno, sobre todo a Matías que tiene una confianza enorme en que puedo decir cosas con sentido en este tipo de temas escabrosos. Bueno, considerando las ponencias muy valiosas, extraordinariamente educativas que he escuchado hasta aquí, me doy cuenta que no voy a presentar ahora una ponencia, sino que en realidad voy a presentar dos ponencias. Una es lo que voy a decir sobre las clases sociales, pero otra, paralelamente, es el modo en que voy a decirlo. Yo creo que es bueno considerar eso como una ponencia también. No voy a hacer recuentos, ni diagnósticos, No voy a detenerme en autores, ni en textos. Voy a hablar a través y desde términos muy conocidos, haciendo opciones sobre los significados de esos términos, y desde allí simplemente voy a proponer y argumentar. No voy a detenerme en ejemplos, ni en ilustraciones, y mucho menos en moralejas. No voy a usar ese tono admonitorio, usted o está con el proletariado o está contra la humanidad. No, no, no. Entiendo, todos tenemos nuestros muertos, pero no voy a razonar desde nuestros muertos. Simplemente, premisa, premisa, conclusión, consecuencias. Lo importante no son los textos, lo importante son los autores, y hay que hacer una hipótesis global sobre los autores. Lo importante no son los autores, lo importante son las ideas. Y lo importante no son las ideas por sí mismas, lo importante es la relación entre las ideas y la realidad. Voy a hablar solo de ideas, no de autores ni de textos. El plan, pues yo soy profesor obsesivamente, incluso pedí una pizarra para anotar cosas. El plan es este. Explotación, la lucha por la división social del trabajo, la diferencia entre clases y estratos, entre análisis de clase y análisis de estratificación, la clase dominante, el poder burocrático. En suma, lo que quiero mostrar es que la burocracia puede ser considerada una clase social, aún en los términos del marxismo más ortodojo, en términos de las ideas de Carlos Marx. Voy a hablar de explotación, clase, fuerzas productivas, división social del trabajo, modo de producción. Desde los significados comunes que en la cultura marxista damos en general a estos términos. Afortunadamente, el profesor Jorge Luis Acanda me ha facilitado enormemente esta tarea. Yo le decía al entrar que lo voy a plagiar. Él, con un orgullo infinito, decía, pero ambos vamos a plagiar a Carlos Marx. Bueno, yo quisiera tener esa pretensión. Él ha facilitado mi tarea enormemente y les pido que no discutamos sobre lo que él estableció claramente, pedagógicamente. Cuando hablamos de fuerzas productivas, división social del trabajo, modo de producción, hay que tener presente que en todos estos términos, en cada uno de estos términos, estamos hablando de relaciones sociales, no de cosas. Estamos hablando de aspectos de una totalidad, no de partes. de tal manera que la relación que hay entre estos términos es siempre una relación interna, no una interacción. Me va a importar mucho esa noción, que es una cuestión epistemológica, aspectos, aspectos de lo mismo. Usted toma algo y lo mira por un lado, lo mira por el otro, y es la misma cosa considerada de dos maneras. las fuerzas productivas son la misma cosa que las relaciones sociales de producción. Lo que pasa es que la totalidad la estamos mirando de dos maneras distintas, considerando dos aspectos. Y por supuesto, estamos hablando de procesos sociales, no de estados. Relaciones sociales y no cosas, aspectos y no partes, procesos y no estados. Se trata, esto es la cuestión epistemológica previa, porque después voy a simplemente usar los términos. Se trata de aspectos inseparables que operan de manera conjunta, compleja, y que son distinguidos solamente por razones analíticas, por razones teóricas, aunque en el proceso, en la realidad, están todas juntas, están todas a la vez, como aspectos correlacionados. Yo solo por una manía pedagógica tengo que decir que todo lo que acabo de decir hasta ahora podría llamarse introducción. Ahora voy a empezar. Eso lo hago para yo creer que está ordenado lo que estoy diciendo, cosa que no es necesariamente cierta. explotación, dominación, opresión. Voy a distinguir sistemáticamente estos tres términos, por razones analíticas, no porque sean separables. Voy a considerar como explotación un intercambio desigual de valor, de valor en general. en el capitalismo se trata del valor de cambio, pero la producción de género también es valor. Y uno podría hablar de un intercambio en el patriarcado desigual de valor de género, de producción de género. Voy a entender por dominación un intercambio desigual de poder. Explotación es lo que en términos analíticos configura lo así, genérico, lo económico. La dominación es lo que configura lo político. Son inseparables. Estoy distinguiendo solamente por razones analíticas. Y voy a considerar la opresión como una un intercambio desigual de reconocimiento. Son opciones. Estoy proponiendo propongo esto, propongo lo otro. Podrían haber proposiciones distintas. Propongo que las clases sociales son los grupos humanos que se constituyen en torno a la relación de explotación. Las relaciones de dominación, las relaciones de opresión dan origen a estratos sociales. En el caso de las relaciones de dominación hay una jerarquía de estratos. En el caso de las relaciones de opresión hay una diversidad de estratos. La opresión tiene múltiples expresiones. Yo creo que el problema de la explotación, las clases sociales, es una cuestión doctrinaria. La necesitamos para algo. Necesitamos la idea de clase social por una cuestión muy práctica. queremos saber ¿quién es el enemigo? Esa es la pregunta. ¿Quién es el enemigo? En cambio, cuando hablamos de dominación, clase dominante, sectores opresores, estamos hablando de diferenciaciones empíricas. Distinguimos observando cómo es el comportamiento subordinado o arrogante de distintos sectores sociales, quiénes son los dominantes, quiénes son los dominados en distintas escalas, en distintos sentidos. Por supuesto, hay muchas formas de la opresión. Hay una cuestión infantil, pero bueno, en la historia del marxismo se ha dicho toda clase de idioteses, que tiene que ver con la diferencia de clase. Voy a proponer, solo hay dos clases, los explotadores y los explotados. Cuando uno hace la diferencia entre dominantes y dominados, no está haciendo una diferencia de clase, se está refiriendo a una consecuencia de la diferencia de clase. Cuando uno hace la diferencia entre pobres y ricos, se está refiriendo a una consecuencia de la diferencia de clase. Voy a considerar que la diferencia de clase por razones doctrinarias es dicotómica. Bueno, allá saldrá la clau a decir, usted desconoce la diversidad de lo social. Por supuesto que hay diversidad de lo social. Hay sectores sociales, hay distintos grados de dominación, hay muchas formas de opresión, hay muchas consecuencias, pero las clases son dos, los explotadores y los explotados. Bueno, en la ciencia social, en el idiotismo genérico y burocrático que se llama ciencia social desde mediados del siglo XIX, hay una tendencia a hacer las dicotomías exhaustivas. Explotadores y explotados. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y los niños son explotados? ¿Y los desempleados son explotados? No, no son explotados. Para ser explotados hay que producir valor, tiene que haber una relación de apropiación de valor y desde luego ni los niños, ni los desempleados, ni los adultos mayores que están pensionados producen valor de cambio que los haga susceptibles de explotación. La tontera implícita es que esperamos que la diferencia de clases sea exhaustiva, o sea, que todos estén en algún lugar, sean explotados o explotadores. No, la diferencia de clases no tiene por qué ser exhaustiva. No todos los seres humanos son explotados o explotadores, no tienen por qué serlo. Una razón para eso es que la explotación es una función social. Entonces, bueno, ustedes saben, Gardel canta cada día mejor silencio en la noche, ¿no? Y dice, el músculo duerme, la ambición descansa. Bueno, salvo en China porque cuando nosotros estamos durmiendo los chinos están trabajando. No, cuando un burgués se está durmiendo no es un burgués. Lo lamento. Un burgués es burgués en tanto ejerce la función de explotación. Hay una cierta continuidad histórica, por supuesto, y la burguesía es burguesía a las 24 horas del día. Pero lo que quiero enfatizar es que ser burgués o ser explotador no es la cualidad de una persona, sino que es una función social encarnada en una clase social. En cambio, las relaciones de dominación son exhaustivas. Todos, de un u otro modo, estamos o dominados o dominadores. A veces somos dominados en el trabajo y somos dominadores en nuestro hogar, ¿no es cierto?, en la posición patriarcal que nos permite salir a trabajar, venir a conferencias mientras la compañera se queda en la casa. Las relaciones de opresión son exhaustivas. todos somos oprimidos o somos opresores. Explotación, dominación, opresión. Voy a usar esas diferencias y voy a hablar de la explotación, no de la dominación y de la opresión o solo como derivados. Segundo punto, ese es un primer punto. Un señor que se llamó Charles Leonardo el papá le compró justo antes de la revolución francesa un título nobiliario. Era conde de Sismondi. La revolución le quitó el título, Napoleón se lo devolvió, lo conocemos como Sismondi. Se le ocurrió una idea extraordinaria. en el tratado de economía política que escribió Sismondi que publicó en 1804, él hace una relación entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo social. Sostiene, dicho en lenguaje marxista, que el desarrollo de las fuerzas productivas tiene un impacto fundamental en las relaciones sociales de producción. A Marx le llamó mucho la atención eso y repite esa idea de Sismondi muchas veces a lo largo de su obra cambiando ligeramente la terminología. Fuerzas productivas o relaciones sociales de producción. Dos aspectos de lo mismo. ¿Quiénes están en la fuerza productiva? Todos los seres humanos están en la fuerza productiva. Las fuerzas productivas son fuerzas sociales. ¿Quiénes están en las relaciones de producción? Los mismos seres humanos. Lo que pasa es que los estamos considerando de una manera distinta. En las fuerzas productivas estamos considerando el trabajo humano. como fuerza social. Pero también estamos considerando los medios del trabajo. Las técnicas, los recursos naturales cuando se transforman en medios de producción, etc. Fuerzas productivas. Todas las relaciones sociales son relaciones de producción. El problema es que hay dos formas de relaciones sociales que de alguna manera determinan las demás. Esas dos formas son la división social del trabajo, una idea de Adam Smith, y las relaciones de apropiación del producto social. En buenas cuentas, ¿cómo está repartido el trabajo? ¿Quién hace qué? Y ¿cómo está repartido el producto? ¿Quién se queda con quién? Noten que es medio elegante decir cómo está repartido el producto, como si uno fuera a la plaza y repartieran el producto. No, en concreto, las relaciones de apropiación son la brutalidad de que hay una minoría que usufructúa con ventaja del producto social. Las fuerzas productivas en la modernidad, esta tesis en rigor vale para la modernidad, para el siglo XII en adelante. Habría que hacer toda una reflexión sobre las formaciones precapitalistas para ver cómo adaptarla, ¿no? Pero es muy claro en la sociedad capitalista o en la transición del feudalismo al capitalismo. Las fuerzas productivas se desarrollan, aparece una base tecnológica del capital. Perdón, me tengo que parar. Al llegar a un determinado estado de desarrollo, las fuerzas productivas materiales entran en contradicción con las relaciones sociales que hasta ese momento las expresaban. Se abre así una época de revolución social. Es palabra de Marx. La gran disputa es por la división social del trabajo. La gran disputa, ¿qué se pelea en esa contradicción? ¿Quiénes pelean, además? Noten que esta es una contradicción de burgueses contra burgueses. De burgueses que están asentados, empoderados en una base tecnológica del capital y la defienden, han creado relaciones de producción para defenderla y burgueses que vienen con nuevas fuerzas productivas, con una nueva base tecnológica del capital a impugnarla. Es el principio de la revolución burguesa. Por eso, Marx me tendría que parar, pero bueno, nos dice la burguesía es la clase más revolucionaria en la historia de la humanidad. Solo puede existir a costa de revolucionar permanentemente las fuerzas productivas. Es palabra de Marx. ¿Qué se pelea en esa pelea? Se pelea la división social del trabajo. El que domina la división social del trabajo puede usufructuar del producto social con ventaja. Estoy razonando, advierto, estoy haciendo trampa, ojo con las trampas porque pongo una premisa, pongo otra premisa, conecto una con otra, avanzo, le pido que dé, yo soy muy explícito al respecto, estoy haciendo un razonamiento particular que admite un montón de alternativas. ¿Qué se pelea en esa pelea? La división social del trabajo. El que domina la división social del trabajo puede usufructuar del producto social con ventaja. ¿En qué consiste que la clase dominante sea la clase dominante? ¿Qué domina la clase dominante? La clase dominante domina, de hecho, la división social del trabajo. El dominio de la división social del trabajo tiene que ser asegurado, tiene que ser establecido, vehiculizado, concretizado, legitimado. Y entonces, ese dominio es el que se asegura creando todo este entramado al que llamamos relaciones sociales de producción, al que llamamos de manera más particular relaciones de apropiación. la clase dominante es clase dominante porque domina, de hecho, la división social del trabajo. Por un lado, la clase dominante es dominante en general, por esto que digo, el control de hecho de la división del trabajo. Pero por otro lado, la clase dominante es dominante por una cuestión específica, porque controla un factor de la producción que es clave en esa base tecnológica del capital. Un factor de la producción. En el caso del capitalismo, lo que la clase dominante controla son los medios de producción. Y controla los medios de producción porque originariamente en un pasado glorioso los burgueses fueron innovadores tecnológicos y a través de la innovación tecnológica hicieron quebrar el campo feudal, etc. Pero la clase dominante solo puede ser clase dominante en la medida en que asegura, vehiculiza ese dominio a través de un sistema de legitimación. En el caso de la sociedad capitalista, el núcleo de la legitimación burguesa es la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción actúa como núcleo de un Estado de Derecho. Marx dice por ahí en alguna parte la burguesía es la primera clase social en la historia que legalizó la explotación. En vez de recurrir a la religión como fuente de legitimación recurrió al Derecho como fuente de legitimación. Estado de Derecho no es cualquier fórmula. En realidad para entender esa fórmula habría que leerla al revés. Se trata de un derecho de Estado. Es decir, de una clase que se arroga el monopolio de la creación de normas y enseguida de la jurisdicción sobre los conflictos. Crea las normas, los reglamentos, pero también las sentencias, los fallos, ¿no es cierto? Crea un entramado jurídico. No todas las leyes favorecen a la burguesía. De hecho, los derechos laborales o los derechos humanos. No. Lo que favorece a la burguesía es el Estado de Derecho y en particular dentro del Estado de Derecho dos núcleos fundamentales. Uno, el conjunto de normas que legitima, asegura, garantiza el libre usufructo de la propiedad privada de los medios de producción. Y por otro lado, el conjunto de normas que legitima, que garantiza las normas del trabajo asalariado. Ustedes pueden cambiar todas las leyes que quieran, pero en la medida en que se aproximan ese núcleo vamos corriendo cada vez más riesgo. El derecho es un campo de batalla. Hay muchas leyes, digo por los compañeros, las compañeras, los compañeros, abogados, abogados que se sienten como yo, como abogado, estoy condenado a reproducir el sistema dominante. No, el derecho es un campo de batalla. El punto es que en el derecho se puede cambiar todo salvo la propiedad privada de los medios de producción y el sistema del trabajo asalariado. Para que se tenga presente las consecuencias de este razonamiento que estoy haciendo, noten que según esto la burguesía no es la clase dominante porque sea propietaria de los medios de producción. es al revés. Llegó a ser propietaria de los medios de producción porque era la clase dominante. Creó la forma del derecho burgués para legitimar un dominio que de hecho ya tenía una hegemonía de hecho. A mí me gustaría reinterpretar hegemonía y gobierno de esa manera. La hegemonía se obtiene en el campo de la producción la burguesía fue hegemónica durante 200 500 años. Cuando logró convertir su hegemonía en derecho entonces llegó al gobierno de la sociedad. Era hegemónica sin gobernar. La diferencia como ustedes saben es de Gramsci. Ahora voy a aplicar esta lógica a ciertas cuestiones empíricas. Como profesor obsesivo tengo que decir punto aparte. Hay que atender muy bien en esta lógica a la relación que hay entre propiedad y control. Control de los medios de producción. Control de hecho de la división técnica del trabajo. Control de los modos de circulación de la mercancía. Control la propiedad legitima y vehiculiza pero no origina el poder de control. El poder está en el control. La propiedad es una relación jurídica. El control es una relación material no es la conciencia la que genera el ser social. Es el ser social el que genera la conciencia. Es palabra de Marx. No son las relaciones jurídicas las que crean al capitalismo. Es el capitalismo el que creó relaciones jurídicas que permiten su hegemonía que permiten convertir su hegemonía en gobierno. Pero cuando uno mira la relación entre propiedad y control cuestiones empíricas se encuentra con que han ocurrido cambios históricos de largo alcance de largo alcance desde fines del siglo XIX hasta hoy. Voy a enumerar las sociedades accionarias el control accionario de la propiedad. Ustedes saben que puede haber controladores de paquetes accionarios que no son propietarios de los paquetes accionarios pero que son finalmente los que estafan a los pequeños accionistas se llevan en la mayor parte de la ganancia. La complejidad de la división técnica del trabajo hubo una época gloriosa en que los burgueses eran innovadores tecnológicos pero desde fines del siglo XVIII ya no revisan ya no vigilan la división técnica del trabajo fue quedando fue esa función siendo delegada progresivamente a lo que en general llamamos tecnócratas que controlan la complejidad de la división social del trabajo es decir de la circulación de mercancía cada burgués no puede preocuparse del mercado mundial ni siquiera del mercado nacional y entonces el control de la circulación también fue quedando delegado en personajes sociales que no son propietarios el aumento del capital financiero nosotros en Chile tenemos una institución infame que son las asociaciones de fondos de pensiones las administradoras de fondos de pensiones José Piñera el hermano de Sebastián inventó este sistema no lo inventó él se lo sopló un norteamericano pero le dio el crédito dígalo usted y José Piñera dice con justa razón hemos convertido a todos los chilenos en capitalistas todos los trabajadores chilenos son capitalistas porque en las cuentas de ahorro individual los trabajadores van juntando literalmente un capital capital dos puntos dinero que produce más dinero eso sobre el capital aparece en el capital y es lógico porque bueno todos los chilenos tienen todos los trabajadores un capital y lo ponen en el mercado financiero imagínense las capacidades de cada trabajador chileno de cada obrero para especular en el mercado financiero mundial con su capital por supuesto no lo hacen hemos contratado unos asalariados unos asalariados que nos administran el capital les pagamos por administrar el capital ellos organizan una administradora de fondos de pensiones y administran nuestro capital no hagan eso o sea los capitalistas somos nosotros pero las pensiones miserables son las nuestras y las ganancias son de ellos no es el mundo al revés estas personas que contratamos para que administren nuestro capital se llevan el lucro y nosotros que somos los propietarios nos quedamos con unas pensiones miserables uno estaría tentado a decir mira los explotadores están siendo explotados por sus propios trabajadores es raro eso hay una cuestión empírica que hay que meter ¿no es cierto? en una cierta concepción teórica que muestre que lo que está ocurriendo ahí es muy racional en general la complejidad social los capitalistas no pueden controlar directamente a los sindicatos no pueden regular la relación capital-trabajo no para eso está el Estado empresarios Estado movimiento sindical o después de esta enumeración lo que ha ido ocurriendo históricamente es un traspaso del control efectivo de la división social del trabajo a un grupo social que no es propietario y que logra usufructuar con ventaja del producto social a partir de ese control es decir a una clase social dominante lo que sostengo como consecuencia de este razonamiento es que la burocracia puede ser considerada una clase social distingamos el análisis de clase del análisis de estratificación social el análisis de clase nos sirve para esto este es el enemigo los propietarios de los medios de producción son los enemigos pero hay una señora que tiene dos máquinas de coser y que cuando se ve presionada por capitalistas más grandes contrata a su vecina para que trabaje la segunda máquina de coser y le da un salario esa señora es capitalista esa señora es parte del enemigo deberíamos tratar a esa señora como capitalista noten que técnicamente lo es eso muestra que el análisis de clase es solo un momento del análisis político nos indica quién es el enemigo pero hay una segunda pregunta que uno podría tratar de contestar está bien ellos son el enemigo incluso la señora es el enemigo el problema es con quién podemos contar es otra pregunta cuando vemos las nuevas formas de la división técnica del trabajo cuando vemos que las cadenas fordistas se han descompuesto en pequeñas unidades productivas que tienen propietarios privados y que sobre explotan una mano de obra de manera miserable tienen 10 20 trabajadores con salarios miserables lo que encontramos es que actualmente más del 90% de los capitalistas son pobres son pobres que son explotados por otros capitalistas son menos pobres que los trabajadores a los cuales sobre explotan desde luego son menos pobres pero si uno los pone en un análisis de estratificación son casi tan pobres como nosotros viven las angustias del crédito viven las angustias de la sobre explotación de un capitalista por otro la pluralidad que logran de manera brutal apropiar de sus trabajadores inmediatos es apropiada a su vez en el mundo de la circulación o del mercado financiero es decir por supuesto que los capitalistas son nuestro enemigo el problema es que el 90% de los capitalistas haría un mejor negocio si estuviera en nuestro bando el análisis de clase tiene que ser combinado tiene que ser compuesto con un análisis de estratificación social desde luego nuestro bando es el de los asalariados pero hay asalariados que ganan miles de dólares mensuales un gerente de banco este señor que es el administrador del fondo de pensiones un ministro los diputados en Chile ganan 15 mil dólares mensuales cada diputado 15 mil dólares mensuales y no tienen que recibir un salario uno podría decir nuestros diputados deberían formar parte de los sindicatos no es cierto que hay en el aparato del estado no será preferible ponerlos al otro lado por supuesto que forman parte de nuestro bando pero no podemos contar con todos los que forman parte de nuestro bando o en resumen análisis de clase ese es el enemigo análisis de estratificación el 90% de los que teóricamente son el enemigo deberían estar de este lado y son un campo político que deberíamos ganar nuestro enemigo es el gran capital el gran capital financiero el capital transnacional manufacturero el capital transnacional que depreda los recursos naturales por supuesto la palabra burócrata es genérica los burgueses se llaman burgueses porque vivían en Burgos eso no dice nada específico sobre cómo opera el capitalismo los burócratas se llaman burócratas porque trabajan en oficina pero desde luego el empleado de un colegio nocturno es un burócrata hagamos una diferencia de estratificación entre los burócratas para establecer cuáles de esos señores oficinistas forman una clase el criterio canónico muy sabio es que al trabajador asalariado se le paga el costo de su fuerza de trabajo el costo de producción de su fuerza de trabajo y también el costo de reproducción de su fuerza de trabajo lo que hace que el costo de la fuerza de trabajo sea un poco más complejo no es solo el salario de subsistencia sino que hay otras variables que tienen que ver con que los capitalistas tienen que reproducir la sociedad generación tras generación sostengo que solo forman parte de la clase burocrática los burócratas cuyo salario es muy superior al costo de su fuerza de trabajo cuando a un burócrata le pagan el costo de su fuerza de trabajo es un asalariado es un asalariado está en nuestro bando y frecuentemente está también por razones de estratificación porque es pobre los empleados del estado los trabajadores de servicios los trabajadores de comercio pueden ser considerados como burócratas pero no como clase burocrática en cambio los altos tecnócratas la alta burocracia estatal la alta burocracia privada financiera productiva forma parte de una clase social las relaciones de clase son una tragedia son una tragedia que hay que asumir las relaciones de clase son dicotómicas explotados y explotadores en este caso lo que ocurre es que los capitalistas apropian plusvalía los burócratas usufructúan de la plusvalía apropiada hay un reparto de plusvalía pero esas relaciones de clase son dicotómicas son constituyentes estamos hablando de grupos sociales que son constituidos por la relación son estructurantes generan instituciones son totalizantes generan modos de vida y desde luego son antagónicas son antagónicas porque la valoración de un grupo depende causalmente de la desvalorización del grupo explotado hay un vínculo causal entre la valoración de uno y la desvalorización del otro ese vínculo causal es la raíz del antagonismo distingamos enseguida burócratas de baja tecnología y burócratas de alta tecnología los burócratas de baja tecnología están asociados al modo de acumulación fordista 1920 1980 están asociados a la economía keynesiana estatalista a la guerra fría a la confrontación entre la unión soviética y Estados Unidos los burócratas de alta tecnología en cambio están asociados al modo de acumulación postfordista que llamamos habitualmente neoliberal a la nueva división internacional del trabajo a la hegemonía china desde 1980 para adelante por supuesto los burócratas tienen por un lado el control de la división del trabajo ese es el poder pero solo pueden vehiculizar ese poder en la medida en que lo legitiman para la burguesía el centro de la legitimación es la propiedad privada el estado de derecho considerado como un derecho de estado lo que sostengo es que la burocracia considerada como clase ha levantado como fuente de legitimación el sistema del saber por un lado un sistema del saber uno puede encontrar el saber efectivo el saber que modifica de manera efectiva la producción que está relacionado con el desarrollo tecnológico pero por otro lado el saber operando como legitimación como legitimación un saber autovalidado autovalidado a través de magíster de doctorado autovalidado a través de conferencias conferencias millonarias o conferencias progresistas como esta porque ustedes van a poner una línea en su currículum fui al segundo encuentro internacional de la clase y con esa línea en su currículum van a ascender en la escala de la pretensión de saber aunque no aprendan nada aunque no aprendan nada el mojito y la nueva trova era más entusiasmante está bien estuvieron hasta las 4 de la mañana llegaron a la conferencia a las 12 del día se perdieron esta brillante exposición pero la línea en el currículum la van a tener igual basta con que firmen la lista a cualquier hora ahora estoy hablando mal de nosotros que somos como se dice en Chile un pelo de la cola de este sistema de autovalidación pero estoy hablando de todas las ciencias sociales incluso de las ciencias naturales la pretensión le pagamos a los burócratas porque dicen que saben porque parecen que saben y a mí me gustaría saber si el ministro de hacienda de mi país efectivamente sabe o es un Harvard Boys porque los Chicago Boys pasaron ahora hay Harvard Boys y el solo hecho de serlo le permite cometer las tropelías que cualquier jefe de hogar que cualquier funcionario público se da cuenta que son tropelías pero suponemos que él sabe esto nos lleva a una cuestión que bueno algo diré de eso mañana que está el nombre ahí epistemología y marxismo nos lleva a la diferencia que hay entre la ciencia considerada como saber efectivo y la ciencia considerada como sistema ideológico esto tiene una consecuencia voy a terminar solo con una consecuencia política ya la decía un día atrás si uno considerara el análisis de clase de la situación imperante mi opinión es que la gran contradicción es entre un bloque de clases dominantes la idea de bloque de clases ustedes saben es de Gramsci un bloque de clases dominantes burgués burocrático y al otro lado nuestro bando son los productores directos en particular los productores directos de bienes manufacturados y de las técnicas que contribuyen a la producción de bienes manufacturados ustedes producen bienes manufacturados desarrollan técnicas que contribuyan a la producción de bienes manufacturados ah perdón bueno Marx no los llamaría los productores directos asociados los llamaría aliados del sujeto que puede puede hacer la revolución no es que quiera o no quiera puede porque es capaz de apoderarse de la división social del trabajo porque en buenas cuentas el contenido estructural de la revolución es apoderarse de la división social del trabajo hay una triangulación burocracia capitalismo productores y sus aliados los oprimidos los dominados y en esa triangulación ya lo decía ayer como digo cuando la burguesía tiene problemas con la democracia se acaba la democracia usted nacionaliza el cobre y hay un golpe de estado cuando la burocracia hegemónica tiene problemas con la democracia lo que hace es administrar la burocracia creo que el contenido de clase del gran cambio de época que es el pofordismo neoliberalismo globalización llámenlo como quieran es que en el bloque hegemónico en el bloque dominante la burocracia ha logrado una posición de hegemonía sobre el capital piensen en términos históricos en la relación entre el feudalismo y el capitalismo como los señores feudales seguían gobernando y los capitalistas iban subiendo hasta que los capitalistas logran instalar su hegemonía como gobierno sobre los terratenientes bueno lo mismo pasa ahora con la burocracia y el capitalismo estamos en la época en que la burocracia es hegemónica y el capital solo se hace viable en la medida en que entra en complicidad con la alta burocracia sobre todo con la burocracia altamente tecnológica yo quería decir esas cosas para empezar tengo otras diez páginas pero nos llevaría un par de horas ahora ustedes gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias.